Buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, vamos a usar una plataforma para ver un webinar de Master CRM, que es una de las herramientas de nuestro portfolio, orientado al uso sobre la inteligencia comercial y marketing 4.0, que está muy de boga. Nosotros utilizamos esta plataforma que tiene la posibilidad de escribirnos mediante un chat, por favor ahí comuníquense si escuchan bien, si no se escucha bien la transmisión, si hay entrecortes y demás, debido a que por los tiempos que corren estamos todos, o espero que todos estemos cada uno en nuestro domicilio, y la internet, las conexiones domésticas no son de la misma manera que las compañías. Así que les pido que escriban por el chat si hay algún concepto que no se es claro, si no se escucha bien, si se entrecorta mi voz, y cualquier cosa que necesiten interrumpir, lo que vamos a hacer es ir haciendo algunas pausas intermedias, y cada 10-15 minutos de conversación vamos a hacer algunas pausas, como para ver si tienen alguna duda. Si no tienen dudas, continuamos. Bueno, como primera medida me quiero presentar, mi nombre es Leandro Alay, soy licenciado de Administración de Empresas, trabajo en la empresa TOTUS desde hace más de 5 años, primero arranqué mi etapa en la compañía como analista funcional, de implementación y consultoría, y hace no menos de un año me pasé al área comercial, con el perfil de arquitecto. Nuestro equipo comercial se compone siempre de dos personas, uno es el comercial, lo que nosotros podemos llamar el vendedor tradicional, aunque no lo sea, y un arquitecto que lo acompaña en los procesos para ver y analizar qué plataformas de la compañía le pueden ser útiles a cada compañía. Y como tenemos una estrategia segmentada por mercados, bueno, yo estoy en el área de lo que es comercial, distribución, logística y todo lo que es punto de vista. Entonces, dentro de mi espectro tengo esta herramienta que les voy a mostrar el día de hoy. ¿Se escucha bien todo? Bien. Lo primero que quisiera hacer es, bueno, les presento también la compañía, porque la compañía por ahí muchos no la han escuchado, saben de quiénes somos, y hay algunas personas que por ahí no la conocen. Toto es una empresa de origen brasileña, está hace más de 20 años en Argentina, tiene un portfolio de soluciones para la mediana y grande empresa que comprende desde el ERP, CRM, un módulo de presupuesto, de producción, logística, un montón de soluciones. Dicho esto, otra de las cosas que también quiero arrancar a hacer es establecer conceptos básicos y mínimos como para poder, y saber que estamos hablando el mismo idioma. Cuando uno habla de CRM, uno ya sabe qué es todo el manejo de relaciones con el cliente, pero a veces hay matices, hay zonas grises en los conceptos que por ahí no lo sabemos a profundidad. Entonces, para saber que estamos hablando de la herramienta que nos puede apoyar en este mundo del CRM, quisiera establecer conceptos básicos como para hablar en los mismos idiomas. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros hablamos de CRM, lo que hacemos es definirlo dentro de un proceso. Este proceso comprende desde la captación de lead, que se llama inbound marketing, en donde la captación de lead significa recibir los contactos, recibir las personas o las compañías, que por ahora no sabemos si pueden ser o no potenciales clientes. Es tener una base de datos, es tener un conocido, ese conocido me presenta una persona y demás. Entonces, tener una herramienta donde la captación de lead es muy fácil, se puede administrar un montón de bases de datos, clasificarlas de diferente manera, utilizar herramientas de captación como puede ser el Instagram, el Facebook, o Red Station, que es una compañía que provee de bases de datos, y también utilizar la plataforma del Google Maps como para poder capturar esos lead. Esto, hoy en día, ¿qué queremos decir con esto? La captación de lead con estas plataformas. Hoy, en el mundo de los negocios, la captación de lead se ha puesto en boga en otras plataformas, no en compras de base de datos, sino en estas redes sociales que estábamos nombrando recién como Instagram. ¿Por qué? Porque las personas ya se están volcando de manera mucho más ágil y dinámica dentro de esas plataformas que brindar a una empresa de investigación de mercado sus datos para poder ser capturados desde una compañía comercial. Entonces, lo potente de todo esto del marketing 4.0 que nosotros hacemos referencia, es que hoy los orígenes de la captación de lead son muy variados. En donde uno puede tener una base de datos en Excel, puede tener como origen una plataforma tipo Facebook, o el mismo Google buscándolos y capturándolos. Entonces, lo que nosotros consideramos que una herramienta en este tipo de orígenes, lo que nos tiene que brindar es la posibilidad de tener toda esta información volcada y poder nutrirla de acciones. Sea por campañas de marketing, sea por llamados, sea por envíos de email específicos. Y todo tiene que estar dentro de un sistema para poder administrarlo de una manera correcta y poder hacer un reconocimiento y descubrimiento en donde esa calificación sea de la mejor manera posible. Bien. Entonces, una herramienta donde yo vuelco diferentes orígenes de datos, pueden venir de diferentes maneras, de diferentes formas. La idea es tener todo en un mismo lugar y poder almacenarla y clasificarla de la mejor manera posible. Este es el primer punto en donde una herramienta, una tercera herramienta, nos ayuda, porque tiene la capacidad para poder almacenar las bases de datos de diferentes orígenes y poder hacerles un seguimiento detallado y un seguimiento de acción. Luego de todo esto, cuando uno ya tiene una cuenta o un lead calificado, que puede venir por este proceso anterior o directamente calificado porque yo ya lo califiqué previamente, la idea es administrar a ese lead de una manera más eficiente en donde los acrólogos potentes son las comunicaciones que yo puedo hacer con este lead que yo ya lo califiqué y lo precalifiqué en ese proceso anterior. Entonces acá la idea es tener una herramienta que nos favorece a la conectividad, generar un contacto directo con el lead, en donde lo potente es uno de los tantos funcionales que voy a mostrar, que es la visión 360. Uno tiene tanto del lead en la precalificación como en la calificación, toda una visualización 360 con todos los antecedentes, sus intereses, en qué campaña participó, cómo todas las comunicaciones que yo hice, las respuestas a esas comunicaciones que yo hice, los mails, todo está con una visión, reitero, 360 para poder tener la mejor medición de resultados y poder llegar a tener una toma de decisión mucho más asertiva que no teniendo una herramienta. Obviamente, cuando uno termina de calificar a un lead lo que trata de hacer en un negocio es tratar de venderle ya sea un servicio o un bien o cualquier cosa que la compañía le venda a ese lead. Puede ser un servicio, puede ser un producto o ambas cosas. Entonces, ¿qué sucede acá? Nace, a partir de esa calificación, de ese seguimiento, esa fidelización del lead, nace la posibilidad de un negocio. Y el tener una herramienta como la nuestra para poder administrar estos negocios, uno tiene la posibilidad de saber en qué etapa está, qué acciones hacer en cada etapa, qué feeling y qué administración de, digamos, de acciones se puede hacer a partir de si pasó mucho tiempo, qué acción hacer, si se demoró en la respuesta de algo, qué acción tomar, en qué etapa está y qué hacer en cada etapa. Es un poco organizar lo que nosotros llamamos el Emboo de Pipeline o que conocidamente se llama Emboo de Pipeline en donde cada etapa se puede configurar al proceso de la compañía. Sí, les voy a contar un poquito el nuestro porque nosotros también tenemos esta implementación hecha en nuestra compañía en donde nosotros un lead cuando pasamos por toda esta etapa de conocimiento, finalización, calificación, lo que hacemos es generar esa oportunidad de negocio, hacemos un reconocimiento del negocio, hacemos un seguimiento del negocio y vemos qué porfolio de plataformas podemos ofrecer dentro de nuestro porfolio. Entonces, ahí está todo ese proceso de demostración de nuestras herramientas y obviamente después viene la parte de negociación y presentación de oferta. Una empresa por ahí cosmética no tiene ese mismo proceso sino que tiene un proceso de generar demanda, mostrar el producto, hacer una presentación, darle una muestra, un par de muestras gratis y después hacer la propuesta comercial. Entonces, esto se puede adaptar y se adapta a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de empresa. Pero, ¿qué hacemos o qué logramos o qué queremos lograr con tener una planificación de este embudo para hacer el cierre del negocio? Lo que tratamos de hacer con esta metodología de trabajo es que la conversión sea la más de tasa más alta, generar encanto en el cliente, generar que el cliente nos quiera seguir comprando nosotros porque todo el proceso, desde el primer punto que yo conté desde el inbound hasta el outbound y este proceso de cerrado sea todo, todo un proceso muy prolijo, muy enfocado a que el cliente tenga la mejor experiencia con nosotros. ¿Sí? Entonces, pero bueno, todo esto tiene que estar administrado dentro de una plataforma, dentro de un sistema para poder lograrlo y consideramos que las herramientas que tenemos nosotros aplican para todo esto. Pero estos son los conceptos básicos que uno o que yo siempre quiero exponer como para estar hablando del mismo video. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se han entendido perfecto? Bien. Sigamos. Y con todo esto que estamos hablando de la generación y la captación del lead, de la calificación y la mejora en la performance de la calificación, todos los procesos administrativos de marketing donde los clientes reciben información a diario, reciben información de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestra compañía, de lo personal. Nos acompañamos en descubrir este proceso de marketing que yo les conté del embudo. ¿Qué tratamos de hacer, de este modelo que nosotros consideramos disruptivo de la relación con el cliente? Lo que tratamos de hacer es que todo sea enfocado al relacionamiento y a mejorar las estrategias tanto internas como externas de la comunicación pagada con el cliente de nuestros servicios, de nuestra misma empresa, de nuestros empleados, de nuestros servicios, de una empresa que obviamente como nosotros que somos proveedoras más de servicios, ¿sí? Tenemos, hacemos mucho hincapié a nuestro equipo de consultoría, por ejemplo, a nuestras plataformas tecnológicas, a nuestras investigaciones de desarrollo. Hay compañías que el foco puede estar en mostrar y en ponderar al cliente con el tema de la calidad de los productos que ofrece, ¿sí? Si es una empresa, por ejemplo, de cosmética o de higiene, normalmente siempre va a apuntar las comunicaciones por el lado de la calidad de los productos y la satisfacción que tienen los clientes con el uso de esos productos, ¿sí? Pero estos cinco pilares que estamos mostrando ahora de la atracción y la potencialidad de clientes utilizando un conjunto de estrategias en donde todos esos orígenes de información y todo eso que yo les conté al principio tienen todo un contenido relevante que necesito administrar, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte del Aumbat donde yo si no tengo una herramienta capacitada a las personas de marketing para poder hacer una buena calificación, un buen diagnóstico de esos leads, obviamente no voy a tener una buena, una buena, un buen pasaje de sector, ¿sí? Lo mismo pasa con la relación con los clientes, ¿sí? Normalmente uno cuando empieza todo este proceso, todo esto es una, es un proceso, si voy a hablar de la redundancia, en donde si el buen origen es la buena calificación, la buena relación con mis clientes hacen a que mis clientes me referencien y esto es una, una cadena, ¿sí? Un círculo virtuoso que va mejorando cada vez todas las relaciones con los clientes nuevos, con los potenciales clientes nuevos y con mis clientes ya de histórico, ¿sí? Y obviamente todo esto, el para qué, es para que las ventas sean cada vez mayores y las filializaciones de mis clientes sean cada vez más, ¿sí? ¿Y cómo podemos tangibilizar todo esto? Porque obviamente uno, lo que uno piensa es, bueno, tengo que invertir en esto, tengo que invertir en aquello, en herramientas, en capacitación, en mi tipo comercial y de marketing, pero créanme que todo esto que estamos hablando, lo que va a generar es un poco esto que se está mostrando ahí, en donde, pensémoslo un poco cada concepto, ¿no? Si yo tengo una herramienta en donde mis potenciales, veámoslo primero desde el lado de mis potenciales clientes, si yo tengo la absorción de información de base de datos de diferentes orígenes, si los califico bien, yo ya tengo una buena base, un comienzo bueno para el relacionamiento enfocado de un segmento de mercado, una edad determinada, una zona geográfica determinada, la estrategia que la compañía quiera aplicar, esa base de datos va a estar administrada dentro de un sistema que ya fue pulida, con ciertos parámetros y cierta investigación ya previa, entonces ya el arranque es diferente, ¿sí? Entonces por eso hablamos de una transformación como serie de marketing, porque ya el marketing arranca de mejor manera, no analizando bases de datos como se hacía antes en un Excel sin tener una clasificación adecuada y nada puede existir. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Obviamente lo que vamos a lograr es reducción de tiempo y mejor conversión, porque a un lead que uno precalifica de mejor manera y tiene herramientas para poder calificar a ese lead y poder mandar información, analizar respuestas de mail, analizar respuestas de campañas, uno va a tener mucha mejor conversión y obviamente va a optimizar los tiempos del área de marketing que no tiene que analizar una base de datos de 10.000 contactos para poder sacar tres o cuatro potenciales clientes, sino que esos 10.000 que meto dentro de un software ya directamente lo que se analiza y pasa al área de marketing ya son 500, ya está pulida la base de datos. Entonces, eso significa muchísimo más conversión, mejor análisis de datos y por lo tanto menor pérdida de tiempo. Si lo analizamos por el lado de relacionamiento con el cliente ya real, ya histórico, lo que logro con esta idea de transformación comercial y manejo de clientes y tener obviamente apoyándonos en una herramienta, lo que logramos es tener muchísima más fidelización de nuestro cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mejor atendido, recibe correos continuamente de las plataformas, los servicios y o productos que le puede ofrecer nuestra compañía, se siente acompañado porque, como ya verán en la herramienta, podemos hacer rutas de visita para llegar a tener un acercamiento mucho más asertivo con nuestro cliente y cuando el cliente, y esto es toda una cadena, cuando el cliente se siente mucho más mucho más digamos atendido, ¿sí? Acompañado, obviamente se baja la caída de clientes, o sea, tengo mejor retención de clientes, cuando el cliente está más contento, obviamente está mejor predispuesto a donar nuestros productos o servicios, entonces nos reduce la morosidad y los tiempos de cobranza, acuérdense que los tiempos que corren y los que van a correr la parte financiera de las compañías está bastante golpeada, entonces cuando uno habla de reducción de morosidad no es menor, ¿sí? Y obviamente cuando yo crezco en estas retenciones de cliente, reducción de morosidad y demás y despedalización, le pegan directamente al margen de contribución de manera directa, ¿sí? Yo sí tengo, no tengo tantas negociaciones de descuento, tantas negociaciones de devolución de productos, no tengo costos financieros ocultos en las operaciones de venta, nuestro margen de contribución termina siendo más bueno, ¿sí? Entonces, y obviamente lo que hacemos con todo este proceso, ¿sí? Como final y broche, es que nuestra capacidad de captación a mercado, ¿sí? Puede llegar a ser hasta casi un 10% en las ventas. ¿Por qué? Porque tenemos un análisis mucho más asertivo de la base de datos, podemos pegar al mercado de mejor manera y más apuntado, entonces nuestro mercado va a crecer de manera significativa, ¿sí? ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, continuamos. La idea ahora, ya que estamos hablando un poco el mismo idioma, hago un pequeño resumen de dos o tres minutos, nosotros hablamos de un proceso que nace desde la área de marketing, donde tengo los diferentes orígenes y las administraciones de base de datos mucho más administrables, en base de datos segmentables, configurables para ponerle, poner parámetros para poder filtrarlas y a poder ser más asertivo en esa búsqueda, conectividades en las diferentes herramientas del mercado actuales como Instagram o Facebook, ¿sí? nos da un mejor embudo y una mejor calificación de los contactos o de los leads para poder pasarlo al área comercial. En esa área comercial también tenemos que aplicar esta metodología de análisis de acercamiento, fidelización, encantamiento, ¿sí? Mostrarle valor de nuestros productos, de nuestros servicios al cliente, mostrarle, abrirle un poco el corazón donde con nuestros productos o nuestros servicios al cliente se le va a lograr un valor significativo en una actividad, en una máquina, en un repuesto, en un servicio, en tecnología, en cualquier producto o servicio que nosotros podamos ofrecer. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, nuestra plataforma ya yendo a producto en sí, nosotros tenemos una plataforma mobile offline y en línea por internet. Entonces, tenemos dos plataformas, eso se llama multiplataforma, donde podemos trabajar en el teléfono, en línea, si tenemos red, tenemos Wi-Fi, de manera offline, si no tenemos datos, si estamos en un lugar fuera de una cobertura y obviamente si estamos en nuestro computador, en la oficina, tranquilamente con cualquier navegador podemos acceder a nuestra plataforma. ¿Sí? ¿Con qué nos intercamos? Para poder respetar un poquito lo que estábamos hablando antes. ¿Sí? Nuestra herramienta se integra de manera automática con MailChimp, con Facebook, con Red Station, con el Google Calendar, que yo ahí después quiero hacer, cuando veamos la herramienta en su uso, quiero hacer mención de algo muy importante. Y también, ¿Sí? Se está trabajando y se está trabajando muy a codo con Office 365 que ya se terminó, con Total Voice para poder hacer y con Zoom para hacer videoconferencias por dentro de la plataforma. WhatsApp, ¿Sí? Y DocuSync y OCR se usa para poder tener dentro de la misma herramienta las firmas digitales de las propuestas. Porque nosotros dentro de la herramienta todo lo que ya les conté se suma a toda la parte administrativa del proceso de venta. Donde yo puedo cargar un pedido de venta, cargar un contrato de negocio, cargar un contrato de negocio y con estas dos herramientas tranquilamente podría hacer una firma digital de esos documentos y que tenga validez legal. ¿Sí? Bien. Estoy de hito, se los voy a poner luego, así que vamos a pasar a la herramienta. Antes de pasar a la herramienta ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bien. Arrancamos. Nuestra plataforma de software obviamente tiene un perfil determinado. Sí. Obviamente tiene perfiles escalables. Uno puede arrancar con un asistente básico de marketing, pasar por un vendedor, ser un gerente o ser un director regional de ventas y cada uno de esos perfiles obviamente hace diferentes cosas dentro del software. ¿Sí? Bien. Para respetar un poquito lo que estábamos hablando anteriormente de estos conceptos básicos y el proceso administrativo tanto de marketing como comercial como de la venta, lo que voy a mostrar son algunas funcionalidades que tiene el software y obviamente los invito a que si del negocio de ustedes, de la compañía de ustedes hay alguna funcionalidad que yo no he mostrado por favor escriban la duda y la vemos puntualmente. ¿Sí? Bien. Yo lo que quiero arrancar primero es en esta administración que yo les hacía mención antes ¿Sí? Tanto de los leads como de los clientes como de los contactos. ¿Sí? Entonces uno lo que tiene dentro de la herramienta desde el lado de marketing o sea de la primera presentación que vimos es la posibilidad de importar ¿Sí? Desde cualquier plataforma desde un Excel del lugar que corresponda ¿Sí? O directamente ya nativo de la herramienta cargar un lead Pero una vez que está cargado el lead ¿Qué puedo hacer dentro de ese lead? Obviamente ponerle un responsable ¿Sí? Y asignarle como veremos información ¿Sí? Poder asignarle datos básicos ¿Sí? Y esto es totalmente configurable por la compañía Uno cuando utiliza y implementa un software siempre hay una parametrización inicial y como verán acá ¿Sí? Hay un campo que tiene una marquita determinada es porque ese campo es nuevo es un dato que no tenía la plataforma de manera estándar y de una manera muy sencilla se creó un campo nuevo ¿Qué quiero decir con esto? Que la plataforma tiene la posibilidad y la potencialidad de acompañarlos en todo un devenir funcional y de crecimiento de información en la compañía si hoy yo tengo cierta cantidad de información que cargar la cargo si el día de mañana empiezo a hacer más tener más interés en buscar más información tanto del lead como del cliente tranquilamente la herramienta me va a acompañar porque me va a dejar crear la cantidad de campos que yo crea necesarios para la administración ¿Sí? y obviamente estos campos son utilizados en las segmentaciones de lead de clientes y demás ¿Sí? y pueden llegar a ser filtros o criterios de búsqueda de información posterior ¿Sí? pero aquí está esto que les comentaba al principio de posición de la visión 360 en donde ¿Qué queremos lograr con esto? que el vendedor tenga en un vistazo todo lo más posible del relacionamiento que tiene con el lead o con el cliente ¿Para qué? Para lograr eso que estábamos hablando antes donde si yo lo conozco ¿Sí? al lead sé cuándo fui qué le mandé en qué campañas participó todas las actividades que se lograron y se hicieron con ellos en qué campañas participó y qué información se le envió ¿Sí? Todo esto ¿Sí? es importantísimo porque nos da una herramienta ¿Sí? para que el cliente se sienta acompañado donde si yo voy a una reunión no sé cuándo lo llamé no sé qué mails mandó desde la compañía no sé qué actividad estuve anteriormente si le debo algo por eso una actividad que está programada o atrasada ¿Sí? De mucho mucho interés no voy a mostrar por lo tanto mi lead tampoco me va a mostrar mucho interés en tener un relacionamiento comercial conmigo entonces tener información antecedentes y todo lo que uno pueda llegar a tener para estar mejor preparado para una reunión nos va a servir para que el cliente se sienta acompañado el cliente tenga interés ¿Sí? en comprar y seguir el relacionamiento con nosotros ¿Sí? Entonces haciéndole clic por ejemplo en esta en este las actividades completadas yo veo todas las actividades que se hicieron si hago clic en la oportunidad en la perdón en la actividad yo veo cuando se hizo el detalle si hay un archivo más informaciones sobre esa actividad si fue una actividad grupal porque hay más participantes qué profesional fue de nuestra compañía o cuáles fueron los profesionales que fueron ¿Sí? Entonces acá yo voy a tener rápidamente mucha información sobre estas actividades ¿Sí? Antes de entrar a una reunión ¿Sí? Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de una búsqueda de un lead o de no sé el lead me consigue una reunión para poder mostrar el producto o el servicio que yo ofrezco desde mi compañía saber que se le mandó desde hace tres meses se le viene mandando todos los meses un mail de información institucional de la compañía se le mandó tres mails sobre un producto determinado nunca respondió se le mandó de un grupo de productos distintos y respondió con interés se le mandó se le llamó por teléfono para ofrecerle no sé un descuento por volumen de un grupo de productos toda esa información tiene que estar cargada en esta herramienta nos sirve para preparar una reunión de manera mucho más asertiva y que tenga un óptimo resultado ¿Sí? En clientes ¿Sí? Para completar esta visión 360 tiene mucha más información porque como es ya es cliente nuestro ¿Sí? Obviamente acá lo que tenemos es ya si cargamos los pedidos dentro de la herramienta si estamos sincronizados con un ARP ¿Sí? Ya vamos a tener información de las ventas vamos a tener las situaciones financieras de todas esas deudas que tengo con que tiene mi cliente con nosotros cuánto es el límite de crédito concedido ¿Sí? Vamos a tener la misma calidad de información porque tengo todas las actividades que tengo todas las oportunidades de negocio que tengo el histórico ¿Sí? Entonces esto también nos prepara para una mejor manera imagínense que voy a visitar un cliente que le quiero ofrecer un producto determinado si yo no tengo todo esto o veo todo esto antes de preparar la reunión por ahí yo sé que el cliente está debiéndome 123 mil pesos que el límite de crédito es cero por lo tanto está totalmente excedido hace una no sé tres meses que no me pide nada ¿Sí? Acá veo que cada vez que lo llamamos nos responde de mala manera y no nos quiere atender entonces esa visita probablemente no tenga un buen resultado en términos de venta ¿Sí? Pero sí si yo leo toda esta información la reunión por ahí la puedo enfocar para ver qué problema hubo y empezar a encaminar el relacionamiento con el cliente para que no termine yéndose el cliente a la competencia entonces esto de leer los antecedentes ver un poco la visión 360 aunque sea reiterativo ver esa visión 360 lo que nos da es poder enfocar los objetivos de la reunión por ahí la reunión es para vender o por ahí la reunión es para levantar valga la la regularidad de la expresión levantar al cliente para que no se me quiera ir a la competencia ¿Sí? Bien bueno pasando por esto uno lo que tiene son las actividades ¿Sí? ya configuradas dentro del sistema los responsables de las cuentas los locales esos locales pueden estar georreferenciados entonces la sucursal que ahora vamos a mostrar de que estamos hablando yo puedo ponerlo dentro de un mapa situado geográficamente ¿Sí? esto me da punta pía a comentar que el sistema lo que tiene es una posibilidad de armar esas rutas que yo estaba contándole para hacer fidelización de clientes entonces la herramienta tiene una un objetivo dual en este punto tiene la posibilidad para poder mapear todos mis clientes y poder hacer de manera lógica y de manera óptima una ruta de visitas para un representante ¿Sí? y que se cumpla y hacer análisis de cumplimiento de esas rutas pero también nos sirve para ver si el vendedor ¿Sí? está cumpliendo su trabajo entonces tiene esos dos componentes ¿Sí? Para ir cumpliendo un poquito lo que estábamos hablando al principio también la herramienta tiene que la búsqueda de lead cómo funciona esta plataforma en términos de búsqueda yo voy a tratar de buscar ¿Sí? porque yo me dedico a la distribución de perfumerías ¿Sí? voy a tratar de buscar dentro de un rango geográfico ¿Sí? todas las farmacias todas las perfumerías las droguerías no sé soy constructor de no sé de layout de fábricas o de depósitos lo que voy a tratar de buscar son empresas logísticas en un mercado puntual o en una zona geográfica puntual y lo que el sistema lo que me provee es la posibilidad de ir agregando a mi base de datos de lead todos los lead que me encuentra o todas las las empresas o las entidades para no ponerle solamente con empresas me encuentra dentro de ese rango de filtro que yo estoy buscando ¿Sí? entonces además de esa visión 360 que nos apoya en ese punto también vimos la importación de leads vimos la importación de clientes y vimos la búsqueda con herramientas de aplicativos de tipo Google Maps como para ver de qué estamos hablando y cómo lo podemos incorporar a nuestra red y ahí arranca lo que nosotros contamos al principio de nuestro proceso de captación de análisis y clasificación y calificación de ley ¿Sí? Bien varias cosas importantes de la herramienta que estábamos hablando de las sincronizaciones y de por qué tener esas sincronizaciones son muy útiles es porque dentro de esa visión 360 que estábamos hablando veíamos como primera medida ¿Sí? el webmail yo lo que tengo es sincronizado mi webmail ¿Sí? de Gmail que usamos la plataforma Gmail en TOTUS sincronizado con la plataforma y lo importante de todo esto que los mails salgan desde la herramienta porque ya tengo todos los leads los contactos y todo ya cargado donde el lead o el cliente ya tiene su correo y automáticamente esto va a quedar dentro de esos antecedentes que estábamos nombrando ¿Sí? esto es muy importante ¿Por qué? porque si yo lo hago por fuera de la plataforma de MasterCRM probablemente aparezca acá ¿Sí? aparezca el mail enviado pero no aparezca en los antecedentes sin esa visión 360 que estábamos contando lo mismo pasa con la agenda si yo tengo mi agenda ¿Sí? sincronizada ¿Está? yo lo que voy a poder hacer es ver todo mi calendario poder agregar y cuando yo agregue ¿Sí? lo voy a poder agregar en el calendario mío y si está compartido con otros calendarios voy a poder sumar otros participantes ¿Sí? ya sea tanto clientes como leads como ¿Sí? otros profesionales en donde yo podría hacer un evento grupal ¿Sí? en una fecha determinada y desde acá disparar ¿Sí? las invitaciones a los diferentes invitados ¿Sí? y como vieron acá también en estos tiempos que corren ¿Sí? todos cuidándonos desde casa poder hacer una reunión un evento ¿Sí? con la herramienta de Zoom ¿Sí? que es es muy popular esa herramienta de ¿Sí? ¿Está? pero todo esto es muy importante que esté dentro de la herramienta para poder tener consolidada esa visión 360 que le estaba haciendo la visión ¿Sí? Bien Otras cosas también muy importantes es que estábamos hablando al principio de el manejo de el Finder ¿Sí? o el embudo que nosotros llamamos de Pipe Estas visiones perdón que voy a poner ¿Sí? ¿Qué ven acá? Esto tiene que ver con el proceso de marketing y o el proceso comercial que tengan las empresas ¿Sí? Pueden ser un pipeline para lo que es el área de marketing por lo tanto yo puedo tener acá un pipeline marketing un pipeline ventas en donde yo segmento mi proceso ¿Sí? y configuro mis etapas como uno desee y como el mercado y la empresa lo requiera ¿Sí? Bueno acá me está haciendo una persona que siempre nos asiste Jenny nos hace un parate para hacer preguntas así que vamos a a ver las preguntas y vamos a tratar de responder ¿Sí? Bien hola Leanne bueno mira tenemos varias preguntas de Claudia Bulazo ella consulta esta herramienta tiene reporting estándar y customizables que nos permite evaluar el performance ejecución y nivel de productividad y efectividad de las acciones que se están implementando con los clientes con el pipeline de oportunidad de ventas Sí era uno de los últimos puntos que uno muestra con la herramienta que es la parte de dashboard ¿Sí? seguramente en la parte izquierda del menú habrán visto ¿Sí? que dice Analytics la herramienta tiene embebido un BI en donde dentro del proyecto de implementación uno analiza qué quiere sacar la gerencia o la dirección de la compañía qué quiere sacar y nutrirse de reporting y se arma ¿Sí? también se provee de capacitación para que los usuarios de alto nivel puedan armarse los tableros de dashboard que requieran en el futuro ¿Sí? Ok otra de las preguntas que tenemos es ¿las facturas de los clientes figurarían en PDF en la herramienta de CRM para enviarla por mail desde esta aplicación? Podríamos pero normalmente siempre eso está más de digamos para decirlo de una manera de la vereda del RP nosotros tranquilamente podríamos ¿Sí? pero usualmente se hace desde ese lado ¿Sí? nosotros acá podríamos tener como si fuera un un hosteo y un proceso un jobs como se llama en sistemas en donde de un lugar determinado se envíe el PDF a cada cliente con el comprobante ¿Sí? pero ustedes la pregunta apunta a poder tenerlo dentro de los antecedentes si es así sí estaría bueno que el job o el proceso de envío de correo lo haga la herramienta de más tasa rep Otra pregunta de Claudia Bulazo ¿Hay posibilidades de asignar objetivos de venta por sale reps por línea de producto mensualmente y trimestral? Sí es más hay yo siempre trabajo las las demostraciones con dos bases de datos porque claramente son dos implementaciones distintas y me me ayudan a poder mostrar muchas más cosas que tener una sola base eso te lo puedo mostrar en la otra base de datos que tengo en términos de dashboard está mucho más enriquecida que en esa se configuró un forecast de ventas y lo que hay es un slot específico de dashboard que comparan realidad contra presupuesto y las segmentaciones que se pueden hacer sobre el forecast va a depender mucho de cómo uno implementa el software obviamente producto grupo de producto cliente mes está vendedor si está digamos son estándares si por ejemplo experiencias que me han pasado me han pedido nos han pedido digamos que la herramienta tenga una especie de forecast global por país después por empresa después por vendedor después por producto pero por grupo producto y por producto claramente se puede claramente se puede pero tiene que ver con simplemente el software si yo no tengo esa estructura geográfica regional de la corporación digamos como que esa estructura no es útil para una empresa local por eso lo que es la parametrización del software se hace a medida de cada cliente y los presupuestos o los forecast de ventas ponen esa estructura ¿sí? Bien de la misma persona Leandro tenemos varias consultas ella pregunta ¿esta herramienta de CRM está directamente conectada con el RP de gestión para cruzar información? lo deberíamos de hacer va a depender mucho del RP que manejes con TOTUS con las herramientas de TOTUS de RP está sincronizada de manera nativa si ustedes tienen su empresa la línea Proteus o DataSoul seguramente lo vamos a poder conectar sin ningún tipo de problema si ustedes tienen otro tipo de RP hay que ver qué RP posee la compañía y se puede integrar de manera de manera nativa ¿sí? sin problema Siguiente pregunta ¿esta herramienta tiene un formato de presupuesto preestablecido donde se puede enviar a los clientes por mail de esta aplicación? ¿este formato de presupuesto se puede customizar en función de las necesidades de la empresa? Sí es más nosotros cuando todo lo que es gestor documental que ahí se ve lo que se guardan son plantillas acordes a cada compañía y se usa tipo para template ¿sí? para poder enviar presupuestos lo que sea con la herramienta esta les comenté al principio casi al final de la presentación de DocSync lo que podríamos hacer es que les envío a mis clientes ese presupuesto el documento cuando me devuelven el ok ¿sí? me lo podrían digitalizar firmado y yo poder incorporar adentro de la plataforma ya el ok firmado por el cliente próxima pregunta ¿esta herramienta tiene opciones de incorporar los gastos de representación por giras al interior del país? por ejemplo para luego medir el nivel de inversión que se realizó para conectar la oportunidad de venta sí sí acá arriba del gestor documental tenemos un apéndice funcional que es de gastos en donde se pueden fijar no solamente el ingreso del gasto sino poner fijar cláusulas para el nivel de gastos ¿sí? se puede poner por ejemplo cuánto se paga por kilómetro qué cosas se pagan qué cosas no qué cosas son responsables ¿sí? esto claramente está fijado por cada compañía en la política de viajes y de reintegro pero sí se puede cargar próxima pregunta ¿esta herramienta de CRM tiene workflow de alarmas de seguimiento de las actividades y situaciones de cada una de las oportunidades de venta del pipeline de cada uno de los vendedores? Sí las alarmas también son digamos se desarrollan porque cada compañía necesita su nivel de alarmas y su nivel de workflow hay un perdón que voy a cerrar esto hay un apéndice funcional de los workflow y la última parte de la pregunta donde uno dice qué actividades se hace en cada un control de actividades por etapas de pipeline tendrá que ver con las etapas configuradas dentro del pipeline porque por ejemplo una de las cosas que yo iba a arrancar a comentar es nuestro proceso es nosotros prospectamos ¿sí? donde el APN que es el asistente de prospección de negocios consigue calificar un lead se lo pasa a los comerciales el comercial hace la etapa de abordaje en cada etapa ¿sí? cada responsable tiene un grupo de tareas y de actividades que hacer ¿sí? las actividades se pueden planificar se pueden lanzar y se pueden empezar a ir ejecutándose en esta línea conductiva que estábamos hablando antes después arranca el job ¿sí? la administración del software ¿sí? que puede ser o del software o de un servicio o lo que sea arranca la etapa de propuesta a cuatro manos y está la negociación y cierre que son las etapas de nuestro pipeline obviamente algunas empresas tendrán más aportado el proceso o más alargado el proceso y obviamente en cada una de esas etapas de proceso obviamente hay actividades que hacer por ejemplo la propuesta a cuatro manos la primera actividad es el envío de la propuesta la segunda es el análisis de la propuesta con el cliente y la explicación de la propuesta con el alcance funcional del software ¿sí? ¿cuántas horas vamos a usar para esto? ¿cuántas horas vamos a usar para esto? vamos a implementar el módulo de ventas de esta manera explicarle el valor que va a tener con esta herramienta desde el lado de un producto por ejemplo puede ser negociar alguna condición de entrega ¿sí? entonces va a depender mucho de los procesos de pipeline que tenga la compañía para ver qué actividad se hace en cada etapa de ese pipeline ¿sí? tenemos otra consulta de Manuel González dentro de la plataforma Master CRM ¿es posible visualizar cuánto en promedio paga el cliente por el producto y o servicio? sí porque a ver va a depender si cargas los pedidos desde la herramienta o nos sincronizamos con el RP nuestra nuestra plataforma lo que tiene es todo lo que tiene que ver con productos servicios listas de precios configuración de descuento ¿sí? modificaciones paquetes ¿sí? todo lo que estás viendo como punto de menú ¿está? obviamente si el origen y la carga del pedido es dentro del sistema es que ya te digo que sí si el pedido está cargado en una herramienta externa lo que vamos a tener que hacer es sincronizarlo para que como como que hubiese sido cargada dentro del sistema entonces la información va a tener que viajar de esa plataforma que puede ser e-commerce puede ser un carrito de compra puede ser cargada en el RP ¿sí? cargada en cualquier otra plataforma van a tener que viajar para acá para poder tener esa información dentro del sistema y poder hacer un análisis mucho más asertivo de esto que estás comentando que es un poco la política de precios descuento recargo si yo me bajé mucho del precio base o no me bajé mucho del precio base el sistema tiene la potencialidad para poner un precio mínimo y un precio máximo en donde yo pongo una lista de precios y lo dejo jugar ¿sí? digitando el precio al vendedor hasta un cierto límite ¿está? pero sí respondiendo un poco la pregunta de si se puede si cargas el pedido dentro de MasterSRM olvídate está la información nativamente dentro de la plataforma y si no lo cargas adentro de MasterSRM seguramente vas a vamos a tener que hacer una integración para poder tener el dato cadena ¿sí? bien bueno nosotros estábamos por contándoles este ciclo de este flujo que estábamos contando al principio con el PPT donde está el área de marketing donde el negocio puede llegar a surgir surge como negocio no tiene un volumen determinado no tiene un producto o un servicio asignado pero sí sé que hay un negocio potencial pasa al área de ventas y acá ya podíamos trabajar con lo que estábamos contando de el ciclo de oportunidad ¿sí? del pipeline y configurar las etapas a gusto y PHR dentro de la herramienta donde lo que se puede hacer es cargar una nueva oportunidad y ahora les voy a mostrar cuán fácil es cargar una nueva oportunidad donde yo tengo una descripción que es el nombre del negocio ¿sí? en qué pipeline y qué tipo de oportunidad que esto es las segmentaciones que estábamos hablando al principio que son 100% configurables las etapas en donde está surgiendo por defecto sale nace en la primera ¿sí? sobre quién ¿sí? si es un cliente y qué cliente ¿sí? obviamente nos da el contacto la fecha prevista de cierre la probabilidad ¿sí? un valor recurrente un valor total observaciones y acá verán lo mismo que les mostré al principio en clientes y lead donde el sistema tiene una cierta cantidad de información no es suficiente y le puedo crear campos a medida ¿sí? bien una vez que yo registro la oportunidad esto se cuadra dentro de un pipeline ¿sí? y una de las cosas buenas que tiene la herramienta es la posibilidad de filtrar en donde yo puedo filtrar por un valor de inicio un valor previsto de cierre ¿sí? donde yo quiero analizar un trimestre puntual o una fecha determinada de cierre un grupo de productos ¿sí? un grupo de un producto puntual ¿sí? las oportunidades de tal cliente o de tal responsable entonces esta herramienta ¿sí? nos da directamente la posibilidad de que yo entro a analizar el negocio y cómo está posicionado mi pipeline para ver cuánto presupuesto de ventas puedo llegar a tener que cumplir y ver las estrategias globales de la compañía ¿sí? porque obviamente no es lo mismo tener no sé 100 mil dólares en prospección que tenerlo en propuesta a cuatro manos entonces las estrategias que yo puedo determinar y digamos las acciones a tomar son diferentes y la herramienta lo que me posibilita es filtrarlo por un montón de criterios en donde de nuevo la idea es ser más asertivo con la decisión a tomar y tener en la herramienta la mejor forma de segmentar para poder tomar la mejor decisión posible ¿sí? una vez que uno acciona sobre una oportunidad puntual y quiere pasarlo de etapa ¿sí? no hay que entrar a la oportunidad cambiarla de etapa sino simplemente con movilizarla de esta manera el sistema ya me está cambiando las etapas de manera automática ¿sí? bien una de las preguntas que fue muy importante preguntar dentro de la sesión es la parte de ¿qué reportes además de esta estructura de pipeline me puede dar el software? ¿sí? para eso yo me voy a tomar el entrevimiento de cambiar de base de datos un segundito ¿sí? porque tengo tenemos mucho más verán que la plataforma es exactamente la misma ¿sí? entonces en esta en este slot funcional que se llama analytics y los dashboards el software presenta obviamente esto tiene que ver con el perfil de los usuarios ¿sí? todos estos agrupamientos de de dashboard ¿sí? entonces tenemos obviamente estos son títulos puestos de para la demo ¿sí? obviamente cada empresa va a tener su organización y sus dashboards metidos adentro ¿sí? pero una de las preguntas que me hacían era el tema de forecast si el sistema tiene la posibilidad de cargar forecast de ventas por grupo por cliente por región y cómo sacar la información para comparar lo forecasteado con lo realizado ¿sí? entonces una o unas o algunas maneras de ver un forecast ¿sí? es una que estamos presentándole en este momento ¿sí? en donde yo tengo un forecast de previsto personalizado mensual ¿sí? donde yo acá tengo previsto realizado por profesional o sea por vendedor ¿sí? un realizado global en porcentajes cuánto voy de la meta cuánto es el valor previsto y cuánto es el realizado entonces yo me puedo armar todo esto es obviamente un demo se podría armar un montón de otros dashboards y de otras maneras de ver lo mismo ¿sí? como verán acá una de las cosas que se vio es la posibilidad de exportar esta información a una plataforma tipo PDF para poder enviar por mail a quien sea ¿sí? la idea es que esto no se saque por mail porque en definitiva en una reunión de forecast o una reunión de pipeline con los vendedores y con los analistas directamente se entra en la herramienta y se puede utilizar como decimos acá directamente en vivo ¿no? ¿sí? bien vamos de vuelta a la otra base que les sigo mostrando el software ¿sí? otra de las preguntas fue el tema de los gastos ¿sí? como les contaba yo puedo tipificar mis gastos decir cuál es reposable cuál no es rembolsable y directamente poner acá los viajes ¿sí? y crear por profesional ¿sí? una razón de viaje configurar una idea de salida y una fecha de retorno ¿sí? poner las razones del viaje si es viaje por cuenta del cliente o por viaje en cuenta de la empresa ¿sí? entonces empezamos a configurar un poco y crear el registro del viaje con todos los componentes de gastos de ese viaje de manera nativa ¿sí? se podría hablar de una integración con el sector de compras o el sector financiero de la compañía para ver que esto esté cargado e ingresado en el lugar del RPT corresponde ¿sí? por último yo lo que quería mostrar es si es que no hay más preguntas ¿no? obviamente dos cositas la parte de campañas de marketing que es una campaña de marketing en todo lo que estuvimos hablando al principio donde encuadraría el concepto de campaña de marketing encuadra en cualquier punto ¿sí? ¿qué es una campaña? la campaña es tener un segmento de la base de datos sea lead cliente potencial el concepto que sea ¿sí? una persona jurídica o física y un envío masivo de algo ese algo puede ser institucional puede ser una promoción puede ser un descuento puede ser un nuevo producto puede ser cualquier cosa dentro de ese del sistema lo que se arma son segmentos de base de datos ¿sí? se puede segmentar digamos la misma base de datos se puede segmentar miles de veces porque obviamente van a tener que ver con los criterios que yo quiero hacer esta campaña una campaña dirigida a productos cosméticos de mujer no es lo mismo hacer una campaña ¿qué productos van dentro de esa campaña? para mujeres de más de 50 que mujeres de 30 pasa lo mismo con no sé artículos de deporte para mujer u hombre de 30 a 35 años de 40 a 50 o de 15 a 20 ¿sí? tiene que ver con eso puede apuntarse y hacer una segmentación por no sé mercado asignado puede ser por actividad de la compañía como estamos hablando de edad barra sexo de los de los clientes por el hobby por lo que sea por cantidad de empleados por nivel de facturación por un montón de variables que están dentro de nuestro cliente entonces las campañas es eso es un envío masivo con ese criterio de segmentación y con una información un contenido a enviarse ¿sí? una de las cosas buenas que ya estamos viendo acá que se puede programar la campaña entonces yo imaginemos que yo trabajo en marketing y empiezo a programar las campañas ya del mes siguiente porque en definitiva trabajo fuertemente con el área de productos con el área de servicios con el área de marketing con el área de ventas a ver en qué vamos a trabajar no solamente en este mes sino en el mes siguiente en el siguiente y en el siguiente un caso que les cuento es el caso nuestro donde nosotros estamos programando casi todo el año de los webinars entonces ya sabemos que en mayo vamos a hacer un webinar de APS en junio vamos a hacer un webinar de lo que es nuestra plataforma Fluid en julio vamos a repetir de nuestras herramientas entonces ya tenemos la programación y el envío de estas campañas que solamente son informativas de que se hace el webinar entonces también puede pasar que para vender tengo sobre stock de pelotas de tenis en una casa de deportes quiero programar una campaña que vence el 31 de marzo de una oferta puntual en el producto tubo de pelota de tenis marca X pasamos de algo muy global a algo muy puntual y todo en la misma herramienta donde yo puedo programar el envío y decirle que inicia tal día y finaliza tal día con un contenido determinado este contenido puede ser que pueda poner un HTML en donde el cliente o el receptor de esa campaña haga clic y lo envíe con un link a una página web para cargar porque tengo plataformas de e-commerce y B2B donde el cliente ya se puede lograr a comprar eso tranquilamente se puede hacer y obviamente los destinatarios en donde yo tengo un cliente puntual o una segmentación donde yo digo bueno la segmentación que se llama clientes de industria clientes de servicios lead evento Sheraton entonces yo añado y automáticamente no tengo que andar buscando de la base de datos las personas que tienen 20 años sino que ya los segmenté ¿se entiende? y acá obviamente le doy clic en enviar y el sistema automáticamente lo que va a tener es si está programada programarla para cuando y el que horario ¿sí? y todo lo que sea configurado el envío la descripción el inicio el fin el contenido entonces nos va a aparecer acá en borrador porque todavía no está enviada la campaña y está programada para un envío a X ¿sí? y como última cosa que yo quiero contarles y mostrarles es una de las cosas que también mostramos en los PPT que es la parte del celular ¿sí? que lo voy a abrir en el celular esto es una herramienta uno tiene la conectividad con el software ¿sí? esto es la conexión del teléfono a la computadora tiene nada que ver con esto ¿sí? con la plataforma que les estoy mostrando esta es la plataforma donde yo me lo veo con el mismo usuario ¿sí? en donde yo estoy viendo los clientes que tengo cargado y como verán ¿sí? desde este lado a este lado la plataforma de trabajo es muy similar donde lo que yo tengo acá es por ejemplo cargar un pedido ¿sí? voy a pedidos quiero cargar uno nuevo ¿sí? en donde digo de qué cliente es ¿sí? yo ya estoy usando la lista de precios ¿sí? la condición de pagos acá no había configurado guardar y continuar y lo que me va a poner es qué productos quiero ofrecer ¿sí? ya como verán me va a estar sumando ¿sí? cuántos servicios quiero ¿sí? y finaliz acá lo que yo hice fue cargar un un pedido pero si yo estoy con o sin red me va a sincronizar con la herramienta o no ¿sí? yo a propósito lo puse sin conexión ¿por qué? porque les quiero ver mostrar que acá hay un iconito que dice de sincronización de la herramienta esto respeta lo que yo les conté al principio donde la plataforma es con cobertura o sin cobertura de datos donde yo puedo trabajar sin red por eso no tiene número el pedido trabajo sin la red ¿sí? cuando me conecto le digo sincroniza y se me sincroniza absolutamente todo ¿sí? ¿está? yo tengo acá mi agenda tengo las actividades a hacer puedo agregar ¿sí? toda la plataforma que estamos viendo obviamente tiene que ver con los perfiles siempre los respetamos al principio ¿no? si yo soy un director seguramente las actividades y el mail y nada de por el estilo voy a ver sino que voy a ver los dashboards ¿sí? en donde yo veo las oportunidades y quiero ver rápidamente cómo está mi pipeline ¿sí? de los vendedores ¿sí? entonces yo acá tengo el mismo pipeline que veo acá en el inicio ¿sí? entonces esta visualización es la misma que esta nada más que se ve de diferente manera porque obviamente estoy dentro del teléfono ¿sí? esto se puede poner depender un poco del reporte se puede poner de manera apaisada y se va a ver un poquito mejor el embudo ¿sí? ¿está? pero lo que les quiero quedar y les quiero transmitir que se queden tranquilos que la plataforma tanto de manera en línea o fuera de línea trabaja con la carga de información y con el resguardo de la información y funcionalmente es un espejo esperen que quiero apoyar el celular pero se me se me corre la pantalla ¿sí? respeta las lógicas que en un escritorio de trabajo se hace cierto y determinado nivel de volumen de trabajo y en lo mobile la pantalla es exactamente igual es responsive a la pantalla del celular y se puede trabajar el tema de la gestión de las informaciones ¿sí? bien si no tienen alguna duda yo seguramente creo que está digamos lo macro de los procesos se vieron alguna duda seguramente va a haber la idea es que este webinar se va a repetir seguramente vamos a darle el mismo foco u otro foco dependiendo un poco de los participantes ¿sí? y obviamente la interacción que tengamos con ustedes así que dejo espacio de que si quieren hacer alguna pregunta nos las hagan así que ahí Jenny por favor dénos el chat a ver qué preguntas hay en cuestión sí mira tenemos una pregunta de Claudia Bolasio ella consulta en función de cada negocio ¿hay posibilidad de customizar las distintas etapas del proceso de venta dado que cada negocio es distinto? sí porque uno puede tener n cantidad de tipos de pipeline que serían los tipos de negocios y cada tipo de pipeline puede respetar a una etapas puntuales bien tenemos otra consulta de Federico Fernández él pregunta ¿de qué manera ayuda al asistente personal HAWK para la visión 360? ¿en qué ayuda? normalmente cuando uno tiene una visión 360 de las cuentas lo que ayuda es a saber qué está sucediendo en esa cuenta por ejemplo si creo que lo comenté uno va la idea de tener una visión 360 es preparar la reunión ¿sí? en donde uno puede saber qué va a suceder y plantear estrategias para ver cómo convertir una mala impresión o convertir una buena impresión en un negocio y convertir una mala impresión en una fidelización en sentido de que por ejemplo tomo este nombre Ayonda ¿sí? yo Ayonda quiero venderles algo de mi compañía sea un producto o sea un servicio me presento lo llamo por teléfono me atiende me dice bueno venite el jueves ¿sí? hablo les hago el ejemplo con con nuestra compañía ¿no? con todos Ayonda me recibe el gerente de sistemas yo veo que siempre que nos contactamos con el gerente de sistemas no nos ha dado mucha bolilla que digamos entonces en el llamado ya les digo me parece oportuno que involucres al gerente de planta al gerente de administración o al gerente de marketing o al gerente de ventas o al director como para que la reunión sea mucho más productiva ¿sí? ¿por qué digo esto? porque siempre analizando la historia sé que el gerente de sistemas siempre me ha dado una respuesta no muy satisfactoria o no enfocado a mi objetivo ¿sí? que es vender un servicio luego a la reunión ¿sí? como yo sé que siempre el gerente de sistemas me ha puesto una barrera eso no he podido descubrir por ahí la reunión la hago solamente con él para preguntarle mirá ofrecerle una plataforma mostrarle un poco las plataformas de mi empresa contarle mi empresa por ahí la persona siempre que ha recibido un llamado no ha visto ni la página web nuestra entonces toda esa información siempre es útil para preparar esa reunión si yo me enfrento a una persona que conoce mi empresa conoce clientes de mi empresa ha visto la página web siempre ha respondido las campañas de manera satisfactoria es una persona que está ya demuestra un interés entonces ya no voy a la reunión para remontar una situación adversa sino que voy a optimizar ese relacionamiento que ya está dado y esa entre comillas buena onda que tiene con los servicios y con los productos de nuestra compañía para darle un impulso a la venta por eso les decía que es importante tener toda esta visión 360 porque me hace saber primero lo que sucedió lo que está sucediendo y me hace pensar en las acciones para seguir el camino hacia la fidelización porque es un cliente que está medio enojado con nosotros o de potenciar la venta porque es un cliente que está contento con nosotros demuestra interés ha visto la página web puntual de un producto ha recibido y ha respondido una campaña de una oferta ¿sí? por eso es importante tener el análisis y la visión 360 o de los leads o de los clientes pero también ¿sí? si no se los muestro nuevamente de las oportunidades saber una oportunidad puntual vamos a agarrar una ¿sí? saber qué actividades se han hecho en esa oportunidad porque nos plantea es bueno esta oportunidad por ejemplo esta Mastronardi en etapa de felicitación ya vencida está en abordaje o sea con todo este histórico bueno esto nos da un contexto en donde no se ha generado ninguna actividad no hay que generar ninguna actividad se ha hecho un histórico y un seguimiento está trazada casi tres meses está en etapa muy disminuida esta oportunidad está mal calificada entonces yo como vendedor podría agarrar esta oportunidad y con todos los antecedentes poder remontarla o directamente darla por perdida pero sabiendo y enfocando un poco en la reunión a reitero en un lead a tratar de convertirlo a cliente en un cliente puede ser levantar una mala una mala rancha una mala predisposición del cliente y poder civilizarlo o venderle algo más y en términos de oportunidad tener esta visión 360 lo que nos da es qué acciones tomar para que esto sea en vez de estar acá estar acá ¿sí? no sé si pude ser claro en la respuesta tenemos otra pregunta Claudia pregunta cuando se cierra una oportunidad de venta se dispara automáticamente un mail a las personas claves del proceso notificando que hay una oportunidad de venta ganada para que cada una de las áreas estén informadas se podría configurar con el workflow sí se podría perfecto otra pregunta cada una de las etapas del proceso de la oportunidad de venta tiene asignado un porcentaje de nivel de probabilidad de concreción de la venta por ejemplo si estoy en una prospección 5% y la oportunidad está en la primera etapa de la propuesta a cuatro manos la oportunidad tiene un 65% de concretarse sí y no al mismo tiempo porque sí y no nosotros consideramos que la etapa puede o no tener que ver con la probabilidad de de ganarse o no está claro que cuando uno avanza está claro que hay más probabilidad de que salga o que no porque obviamente si el cliente nos deja avanzar en el proceso es porque está demostrando interés pero no siempre si la probabilidad o la temperatura que lo llamamos de la cuenta está íntimamente relacionado con la etapa en procesos que está íntimamente relacionada la etapa con lo que nosotros llamamos promedio o un ponderado de suceso lo que hacemos es analizar cuando analizamos el pipeline se arma un reporte en donde el valor estimado del negocio como les estoy mostrando acá se multiplica por un porcentaje dependiendo de la etapa de un estado ¿se entiende? entonces no tomo esta probabilidad porque esta probabilidad es el feeling del vendedor y esto tiene que ver con la etapa del proceso entonces respondiendo a la pregunta que estaban haciendo yo podría asignarle ¿sí? un porcentaje ponderado de suceso o de éxito por cada etapa y multiplicarlo por este valor estimado y hacer un análisis de pipeline por ponderación de etapas de oportunidad así que sí es posible siguiente pregunta ¿cuál es la funcionalidad en términos financieros con respecto a la morosidad de pagos a clientes? aquí solamente mostramos esto de la visión 360 el software en estándar no tiene funcionalidades de generación de débitos o de créditos por morosidad y nada por el estilo no se puede disparar alguna acción de tipo mail por morosidad pero no ejecuta nada más que esto que te estoy contando de algún antecedente dentro de la visión 360 como algún envío de mail diciendo estimado cliente ustedes tienen una deuda con nosotros pero nada más porque la información no está dentro de esa red digamos esa red no factura entonces ni cobra sino lo que tiene es la información nutrida del ERP pero alguna acción se puede hacer lo que no se puede hacer es a priori se puede hacer todo en tecnología digamos en la estándar lo que no tiene es la generación de nota de débitos el envío del mail notificando al cliente informando de la responsable y hacer una cadena de workflow de alerta por la morosidad pero la información está más del lado del ERP ¿sí? Bien Leandro y tenemos dos últimas consultas la primera es al momento de enviar mails a los clientes desde la herramienta CRM ¿se me refleja en el Outlook también? Sí 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 las sincronizaciones de ida y vuelta digamos es es un cargo en el CRM y lo veo en el Gmail y si lo cargo en el Gmail lo voy a ver en el Gmail lo que no voy a hacer o lo que nosotros siempre contamos es los los mails que son enviados a Prospect y a clientes envíenlos desde la herramienta ¿sí? por acá digamos yo entro acá y compongo el correo yo acá voy a ver correos por ejemplo este ¿sí? este de acá no tiene nada que ver con ningún cliente ni con un lead y me fue recibido por el Gmail ¿se entiende? lo importante acá es los correos que deben salir al ir a contactos o a clientes que salgan desde la herramienta todo el resto de los correos ¿sí? ¿los puedo manejar desde la herramienta? sí ¿los puedo manejar desde Gmail? sí ¿van a estar en las dos herramientas? sí lo más importante que sí o sí tiene que digamos por una cuestión de información todos los correos que deben de salir desde mi correo a un correo a un email de mi cliente de mi lead o de mi prospect tiene que salir y componerse desde la red la última consulta que tenemos es ¿cuándo un vendedor realiza una llamada a un cliente la misma se puede realizar desde el perfil del cliente en la herramienta CRM y que al vendedor le permita registrar esta actividad de llamada en el mismo CRM? sí dependiendo la central telefónica que posean hemos trabajado con clientes que la central telefónica es de tipo IP y un modelo determinado que se ha podido sincronizar entonces desde aquí uno puede disparar el llamado telefónico ¿sí? o directamente que aparezca el WhatsApp web para que uno pueda escribir y demás y el antecedente queda registrado si uno llama por Total Voice por ejemplo va a poder quedar registrada la grabación de la llamada dependiendo un poco de la tecnología que uno tenga y posea en la compañía de telefonía las posibilidades técnicas que tengan va a poder quedar o la llamada como llamada o la grabación de esa llamada ¿sí? va a depender mucho de la tecnología que tengan telefónica ok acá nos hicieron otra pregunta Mariano consulta si tengo mi lista de clientes dentro de una base de datos o un archivo tipo SCB ¿la plataforma tiene la posibilidad de importar esta base de datos de clientes? sí tanto los clientes como los leads tenemos la posibilidad de importar obviamente acá nosotros ya tenemos una estructura típica lo que también podemos hacer es a ver si yo tengo algún archivo de acá qué sé yo esto no creo que me relea no porque acá lo más importante es este punto de acá que es el majeo de datos o sea vos tenés seguramente tenés un archivo SCB con X cantidad de columnas ¿sí? que algunas son vitales para el CRM algunas que no son vitales y algunas que yo tengo el dato y vos no lo tenés en tu SCB entonces ahí hay un trabajo como dice acá el concepto de mapeo este campo con este campo este campo con esta columna este campo con esta columna este campo con esta columna o lo haces previo donde nosotros te damos un archivo modelo que ya lo tenemos lo armás el SCB respetando ese modelo y la importación va a ser un plugin ¿sí? si no vas a tener que trabajar un poquito este mapeo pero es es rápido porque vos es decirle el sistema este campo es esta columna este campo es esta columna este campo es esta columna ¿sí? pero tanto en clientes como en leads está el mismo proceso ¿sí? lo único que hay que tener en cuenta es esta limitación ¿no? del máximo de 10.000 líneas es una cuestión de tiempo y de que no se trunque la importación ¿sí? bien yo creo que esa fue no sé si hay otra pregunta pero bueno si no hay más preguntas esto ha sido todo por hoy la idea es que esto se va a volver a repetir probablemente con otro en otro periodo desagradezco mucho la atención se demoró un poquito más de lo que teníamos previsto así que desagradezco mucho espero que se sigan cuidando cada uno de sus domicilios así pasamos esto lo más rápido posible les mando un saludo grande y gracias por escuchar ¿sí? hasta luego ¿sí? 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 Gracias. Gracias. Gracias.